Bueno gente, vamos a enseñarle aquí a Luis Un pequeño enlace que hay muy chulo ¡Lo de la izquierda, Luis! ¡Y ahora el de la derecha! ¡Guapísima, loco! ¡Guapísima! ¡Guapísima! ¡Guapísima, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Es que está guapísima, tío! ¡Guau! ¡Qué guapa, loco! Buenos días, enchufados Aquí estoy con el Luis que hace tiempo ya Que no hacíamos una rutilla así De las nuestras Hoy vamos a hacer una senda Que no ha pasado nunca ninguna bicicleta La vamos a hacer nosotros los primeros Que vamos a pasar Una senda virgen Por así decirlo Una antigua senda La cual utilizaban aquí los lugareños Para bajar a una aldea Que se llamaba la golfilla de la aldea Pues para ir ahí Entonces, si queréis ver La maravilla Tenéis que seguir viendo el vídeo ¿A qué decir, Luis? Aquí está con su canyon La... Esta es la... ¿Las Petras? Las Petralón Las Petralón 8.0 Pepino de bici Comparado con la mía Pepino Con la mía Por decir, calla Venga, vamos al lío Esto es una senda Para Ebay Ahora mismo ¿Cómo? Que esto es una senda Para Ebay Ahora mismo Vamos Vamos Eso es una senda ¡Song Nota ¡Suscríbete! 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 por aquí por aquí, venga es cresta, eh si, es cresta creo que por aquí, por aquí, por aquí salto esperate es que es virgen, tío, ¿sabes? somos los primeros que la estamos haciendo, ¿sabes? salto quito salto Dios, chaval ojo, ojo ojo, ojo ojo, ojo Dios, que me he librado ahí oh, chaval ojo ah, gente que guapa, tío es que guapísima, tío esta senda virgen joder, que hay verticalidad, ¿sabes? cuidado aquí, eh cuidado aquí wow, ahora la rambla wow, chaval que guapo, tío mira, 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 chaval virgen para nosotros, Luis a nosotros somos los primeros wow, wow wow, chaval que guapa, tío que guapa, tío vale, aquí ahora cuidado, eh cuidado, eh cuidado, eh, aquí va a pasar por encima, ¿eh? sí espera un momento wow, chaval ¿te ha gustado o no? no estaba, no estaba sucia de no, no es que la estuve limpiando hostia, caraña, tío una araña de agua de esas cogí yo una de pequeño, macho y me pegué un picotazo ¿sabes? más cerca, ¿sabes? oye, son impermeables, tío la punta aquí no pero esto es impermeable no está mojado ni nada y esto sigue para allá, ¿no? el arroyo de Campiñanas, chaval pues yo el motor ahí no sé pero yo no lo metería ¿sabes? tú mismo, pero... putos mosquitos, cojones ¿so? no Gracias por ver el video 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 ¿Sigue ya? Salto, salto Cuidado eh Vamos Luis Vamos compañero Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Por hacer el moña Vamos Luis Vamos compañero Vamos Distancia eh, distancia Que aquí hace un chocagón Vamos 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 Que estamos terminando Estamos tirando Y yo que iba detrás La senda del serrucho No tiene nombre No tiene nombre por ahora Vamos 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 ¡Gracias! ¡Izquierda, izquierda! ¡Gracias! ¡Mete! ¡Mete el piñón! ¡Ahí está mi compadre, Luis! ¡Izquierda, Luis! ¡Gracias! ¡Sí, dale a grabar ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué? No, eso era un puesto de caza, creo ¿Vale? ¡No, no la apagues! Estoy confío por donde tú vas, porque en verano veo ¡Vale! ¿Está bien? ¡Sí! Se ha visto ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡No, dame las manos! ¡Ah! 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 ¡Es que es esto! ¡Está parado de golpes! ¿No? No, ha sido ahí que no le he dado Hay que dejarla de correr bien Hay que dejarla de correr bien Y la otra vez sí que subí Pero bueno Pero bueno ¡Agen de oficio! Yo confío por donde tú vas, porque en verdad no veo lo que hay ¡No! ¡No! Vale, ¿estás bien? Se ha visto Se ha visto Cuidado aquí las piedras, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me voy! ¡Ah! 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 MARCUS ¡Bien! ¡ intocrito Vale, ¿me sigues? Vale Arañado Arañado Ay, chaval Me reventan los huevos, tío No, es un espartaco de esos gordos Tomad por culo ahí Mira Mira la pizarra Sí, mira la pizarra, eh Qué guapa Venga, vamos, a ver si me acuerdo Drop Drop Vale Así, por aquí Ya no sé si era derecha o izquierda Puede ser por la izquierda, ¿no? ¿Tú crees? Creo que... Por el centro Por el centro era Ah Ah, me ha dañado esa Era por el centro Vamos Era por la izquierda y luego había un paso Sí, eh Era por haberlo hecho Ay, el árbol Cuidado aquí, eh Cuidado, cuidado Guau, esta es una zona... Un paso técnico, eh Cuidado aquí, eh Retén Guau, 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 guau Hostia, tío No me acordaba de este, tío No me acordaba, tío Del paso ese, ¿sabes? Cuidado aquí Por la izquierda, eh Por la izquierda, por aquí Cuidado aquí, eh Cuidado, ay, ay, ay Cuidado ahí He frenado mucho Cuidado aquí Cuidado aquí Guau, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí, eh Que aquí se acaba Un poquito paso Ah Ah No, 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 no Guapísima, eh Esa última zona, eh Complicada, eh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vamos ahí Su puta madre No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Si, luego va a salir Una deseducación Te coges el de la izquierda Bueno, si vas a ir conmigo Si vamos a ir juntos 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 Llevas el cordón desatado de la izquierda ¿Eh? Llevas el cordón desatado de la izquierda Vale, abajo ya me lo ato Llevas el cordón desatado de la izquierda 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 Llevas el cordón desatado de la izquierda